En las épocas de fiestas, no hay nada más emocionante que decorar tu hogar. Y al poner tus decoraciones más lindas, no tienes que abrir huecos en tus paredes. Con los productos Command de 3M, puedes colgarlas fácilmente y con firmeza. Se remueven limpiamente, sin hacerle daño a tus paredes. Dale vida a tu hogar con Command de 3M. ¡Gracias!